Hola amigos de Geekson, bienvenidos a otro video más de su canal de tecnología y Android Yo soy Arturo, tu Tecnogurú y el día de hoy vamos a realizar una comparación rápida de las novedades que tenemos entre Android 6.0 y 7.0 en el Galaxy A7 2016 Vamos a comenzar a grabar la pantalla de ambos dispositivos y comenzaremos viendo las diferencias en los iconos que son diferentes Y pasaremos a los ajustes, en los cuales podremos ver una disposición diferente de los mismos para poder cambiar la configuración de nuestro dispositivo Y así poder configurarlo a nuestro gusto Podemos ver que tenemos la versión de Android 6 y de Android 7 en cada dispositivo respectivamente Y posteriormente seguiremos viendo para que vean las diferentes carpetas que se hacen en el cuadro de ajustes Y veremos que el diseño también es diferente, parecido a lo que tenemos ahora en los dispositivos de gama alta como el Galaxy S8 de este año Vamos a pasar a ver aplicaciones básicas de este dispositivo y veremos que tienen un lavado de cara con un diseño más minimalista, con colores más claros Y también veremos que el dispositivo es muchísimo más responsivo, es más fluido Y pasemos a una de las partes más importantes, a la cámara, donde veremos que también tenemos un diseño prácticamente calcado a la aplicación del Galaxy S8 Con obviamente menos opciones, tenemos también los filtros, pero en general tendremos un rendimiento de 10 Vamos a pasar con las novedades que tenemos en esta ROM nueva de Android 7 Pasando a este aspecto, la gran novedad que tendremos es que ya podremos usar la gran pantalla dividida en este dispositivo Algo que nos ayudará a mejorar la multitarea en el dispositivo y así poder cambiar la experiencia en este terminal y hacerlo más gama alta Con esto podemos ver que el dispositivo mejora, es más fluido, tendremos mejor rendimiento en cuanto a batería Y también en potencia del dispositivo, al igual que una estética más agradable Espero les haya gustado este video amigos, no olviden dejar su like, suscribirse y seguirnos en las redes sociales Nos vemos a la próxima